Si, 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 pídele prestado el yo-yo a Teresa, vamos a bailar Venga la salsa, venga la salsa, dale papá El amigo Pim Estaba regalcido el tato y el poncho Que son psíquicos sureños Cuidado con Puyibel El bebé y el chayote Cuidado con Puyibel Cuidado con Puyibel, hermano Cuidado con Puyibel Vaya para mi compadre, si vos bohemios El mocho sotorávico y simonero Y su mochita Oye, mañana un saludo con la voz de huevos A Disco Bobby Lleida El amido Pollo Dale Pollo Para Juan Miguel Miguel Cruz Marido Tropical Bongo de Caracoles Barco Estrada Y el Chaparro Chacalón El Chaparro Chacalón Venga Ya no fuma el Chaparro Ya ni nada, amor Ya ni activo, le pone Qué bueno, qué bueno, Chaparro Intocables de soles El Amigo Cristo Vinilla Charo desde Yunque Están buscando el Choche Que le manda su mensaje, ya está bien perdido el pendejo Ese piano para mi compadre Camila Y sus hijos El Faria, el Pipi, el Tolas Para Arrayance y Eduardo que le quieren mucho Estos cienos de Fátima Sonido Pacífico de la Presa Sonido Pacífico Tropical Bongo Ese pianito Ese pianito Qué bonito A las renas del Chupirú A las botas, Ribi Oaxaco y el Orejas Unos Calaveras Unos Calaveras ¡Sale Muñeco! Desde Ciudad Neza El hermano Muñeco ¡Guau! ¡Eh! Al Alberri Y el Guarebel A las botas Y a las muercas El Camacho Y el Patula De Cepatillas Pide el expresado Esta noche para toda la polibanda Ya presente Echale semilla la maraca Pa' que suene Echale semilla la maraca Pa' que suene Echale semilla la maraca Pa' que suene A los amigos Pancho El Ranchero Echale semilla la maraca Porque fuimos, somos y seremos Echale semilla la maraca Pa' que suene Todo el barrio de Fátima Pertenecemos Once Locos Toreños 13 El Tripol Para el Amigo Huesos Pidele, pidele Para qué? Para qué? Pa' jugar Pa' jugar Esos borrachos de la Super Banda Para qué? Maribel Ah, Maribel Ya llegó Maribel Para el Chavo Acábala porque ya se rayó el disco Nada, me he puesto el dedazo a este cabrón A ver, checan el dedo porque luego le ponen ahí el chicle Siguen chupando, siguen chupando Para los Mar, Fabián, José, Samuel, Saúl, Oscar, Mari, Katia Que nos fuimos buena onda de la dinastía Ventura que están presente Queremos recordarle que estamos en el disco dos, tenemos un chico de saludos que estamos sacando poco a poquito para que la banda se vaya muy contenta de escuchar sus saludos al aire En este volumen dos de baile y goce con la familia Linares Y bueno En la de ayer estuvimos a gusto con la gente de Neza Hoy estamos de este barrio y mañana nos vamos a la Cantelaria Coyoacán En un baile súper especial allá estaremos con Pancho de Tepito Y Discomovi, Canadá Allá en la Cantelaria Coyoacán mañana por la noche Vamos a bailar con Sensación Latina Una canción que le voy a dejar con todo cariño para Cristo De la opinión que se viene a poner pedo Digo perdón, vino a bailar el Torito y el Panchito desde Zacarco y Vinilla, Sharon Estos son Sensación Latina Del Ecuador Pasamos a los monstruos del Zúñiga Daniel Y ese Brian Y esto es El súper sonido Para Sagra Seguer y Mortal Del Ecuador Eje Eje Toda la gente de San Juanico y de México Llegó el retoño y el Fabián Llegó el retoño y el Fabián En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito escritorio En mi escritorio me sentí a llorar Para mi compadre Simo Bohemio Y en mi dormitorio me puse a llorar El Cacahuate, el niño y el Pancho Maldito lapicerro, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Para mi canal El Mola Donde quieran que se encuentren Del barrio Grinderos Buena 23 San El Chavo y Los Rolatos Los testigos de mi gran dolor Ese Chavo DJ Majin Este era para el Pitillas y el Majin Chilin Para Juan Poncho y el Pila Banda Pacheca de Ojos Rojos Al leer esa carta no vayas a llorar Para Sajiza Recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Para el Pacífico Ángel y el América Para Pepe, Lalo, Pancho, Edwin Martín Chivino Siboney Te lo dice Armando Ya llegó mi güera Ya llegó mi güera Sosito Eje Este es mi güera Vamos a las mulibandas del Vague Y el Champion Este Richard Para el Princey Constantinía Ecuadoriano Para Juan Cachorro 439 La historia de dos amantes, por favor Echale el Cholito Ingrata Echale el Cholito Ingrata ¡Oh! En mi escritorio Esa noche para Anayansis La oveja de los primeros trenes y su bebé Para el famoso Yaciel Y la chamacada Mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar ¡Echale el Cholito Ingrata! Para todos los de LaRacona.com y la banda barroquera A leer esa carta A leer esa carta No vayas a llorar ¿Quién? ¿Quién? Son recuerdos son los tres Lleves Esa Tamar en Los Torrenos 13 que como bailan A leer es Para Panchito Y el Torito de Izacalco Ahora sí vinieron, canal, eh Cuentos de mi gran amor Y les quedó lejos, les quedó lejos Allí está para el Pancho, el ranchero Para que lo goces Ese Cristo Simonero Los dos nos entran a Sur 21 otra vez A la llave hacia el pago, mis heijados, Sur 21 En el firmamento te digo Palos rojos de la pastora del Bola Pañales, Oaxaco, Chapano, Chacarón No volveré Este marquito es del Zedis 30 Te lo dice La veinte del pez Gustavito y Chabela Corazoncito El amigo Chavo La máquina destructora Éste le es mi Chavo Y con ser tinier Ecuadoriano Para Monsi y Quique Hasta Nuevo México Para el Dogi, el Matillas, Gogo, el Poncho y el Bomba Estrelleras Los Dráculas Buenos ojos rojos Simonero En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Y en mi dormitorio me sentí a escribir 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 ¡Vamos a la familia Hernández! ¡Dóximo aniversario! ¡La máquina destructora! ¡Que se vaya, se vaya, se vaya! ¡Edo! ¡Claro! ¡Ay, Carlos! ¡Feliz con el amigo Seco en el Cimetroya! ¡Feliz con el Cimetroya! ¡Feliz con el Cimetroya! Les dejamos las 221, solo para el amigo Chubes Que no baila, pero como chupa el amigo Chubes Che Chubes, no manches Para Nancy, de parte de nuestro amigo Lucio Que hoy le manda saludar para Nancy, de parte del amigo Lucio que bueno pues estamos reunidos hay bastante banda que baila de todo hay gente que gusta las huarachas las cumbias colombianas las cumbias peruanas, ecuatorianas de todo un poco para que nos vayamos directando en las muy buenas rolas Saludo para todo la bandita del Pisis, un saludo para la gente de La Racona, que siempre nos escuchan los miércoles hay una transmisión de La Racona recuerden que esta semana estaremos en La Qué Buena, mandando unos saludos porque estamos en nuestro aniversario la semana que entra, así que estaremos en La Qué Buena estaremos en el periódico El Gráfico el próximo jueves, para que usted nos coleccione la historia simonera de esta semana para la fiesta del 14 de febrero hasta ahora el Jesse y toda la banda sureña presentas en este programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!